No es una foto, es un video No sé por qué Hacemos la fiesta de la faola Hacemos la fiesta de la fuma Y si hay un incendio de verdad, ¿qué? Hay puertas ¿Está atascada? No creo ¿Y si no está? ¿Y si no? Hay que ser prohibido ¿Eh? ¿Quién quiere salir en el video? ¿Por qué la cara de 3D? Que te apunten Pero con una pistola Tengo curiosidad Que he chupat la goma Pero apunta para el suelo Ahora, apunta para el rincón Pues que... ¿Y si le doy eso el fondo? Postura petal Si una dada me ha faltado ¡Pum! 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 ¡No estoy enganchando! ¡No estoy enganchando! ¡Me he jugado con la colchoneta! ¡Alguien lo enganche! ¡Por favor, enganchadlo! Mira, es blanco Parece el de fanpolvo ¡Enganchadlo! ¡Por Dios! Que yo no sé enganchar ¡Enganchalo, Lorenzo! ¡Pum! 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 Siempre liando a la joder Yo ya estoy alta, eh Es que cuando te andras No puedo ¡Pum! 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 ¡Eherbería! ¡Pum! 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 Se la vende Es como el desodorante, tío Se te mete y puesta ¡No dude! ¡Enganchadlo! ¡Pum! ¡Está soltando, níquido! ¡Que está! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Está, está así ¡Ssssss! Pero cuígalo Pero cuígalo Pero no se puede ir ¡Lanzarlo a alguien que yo no puedo de verdad! No, pero no te vayas ¡Que has hablado de eso! ¡Que mira como te lo hago! ¡Que no lo hablaré! ¡Que no lo hablo de verdad! ¡Yo de verdad! ¡No, pero! ¡Donde voy! ¡Pero que Dios! ¡Bueno, pues ya me lo he tocado! ¡Dios!